Hoy juega, hoy juega mi boca junior, vamos todos a lentar, seguro Martín Palermo, el titán nos va a alegrar Palermo, Palermo y todos sus goles a mi me hicieron vibrar, con un gol de media cancha al país me hizo llorar En su vida los valores, el sí lo sabe llevar, con tristezas y alegrías, nada lo pudo parar Soñaba desde muy chico, quería ser jugador, sus sueños están cumplidos, este mi bregoleador Mi boca, mi boca junior querido, en la cancha ya está, el canto de la tribuna, la sangre estremece ya Y juegue, y juegue boca querido, y juegue de corazón, estamos acostumbrados a gritar dale campeón Ahora cantemos todos, tenemos que festejar, ser hincha de boca junior, es orgullo nacional Porque a la mitad más humo, se lo llevan al corazón, los goles están llegando, de Palermo el goleador Se mueve, se mueve, se mueve el marcador, porque ya metió el frentazo, el tenibre goleador Se mueve, se mueve, se mueve el marcador, porque ya metió el frentazo, el titán, el goleador Se mueve, se mueve, se mueve el marcador Porque ya metió el frentazo, el titán, el goleador Se mueve, se mueve, se mueve el marcador Porque ya metió el frentazo, el titán, el goleador Se marca Cabral, sale bien el arquero cabezazo de Palermo ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡No se puede creer!